Cualquiera en Torreón porta una licencia. Hoy en día basta con solo solicitarla y pagarla para poder adquirir tu licencia de conducir. La cantidad de accidentes presentados en Torreón es un indicador de alerta para trabajar en la educación vial. Por tal motivo, el Consejo de Vialidad busca este año implementar una capacitación integral en conjunto con un examen bien estructurado para aquellos que deseen adquirir una licencia. De esta forma, aquellas personas que estén detrás del volante tendrán los conocimientos necesarios para prevenir accidentes y evitar pérdidas humanas en percances viales. Esto se sumaría a la reciente iniciativa de reeducar a aquellas personas que hayan sido protagonistas de un accidente vial. Ahorita, para este año, se estuvo platicando en la mesa de análisis de seguridad vial y de vialidad. Así como vimos el resultado positivo con los motociclistas, se pretende establecer un programa de reeducación vial a las personas que tuvieron accidentes viales. Hay que recordar que también se nos dispararon el número de volcaduras de 90 del 2022 hasta 130 del 2023. Entonces, aquí la idea es ver si se puede reeducar. Que a la hora de que vayan a solicitar licencias, los que tuvieron accidentes viales, pues vayan y vayan a una capacitación de reeducación vial para tratar de hacer más conciencia con los conductores. Eso por una parte. Por otra parte, también se estaría buscando ver si hay manera de que vuelvan otra vez las capacitaciones y los exámenes previos a las licencias. Eso es un factor muy importante porque la percepción ciudadana es de que no hay una buena capacitación y hubo unos exámenes apropiados para expedir las licencias. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.TV.